Hola, yo soy Javier Bragado y yo también soy un Black Hero. Yo me dedico a hacer foto musical porque yo estudié sobre todo imagen y sonido, comunicación audiovisual que se llamaba La Carrera y me dediqué sobre todo al principio a hacer cortometrajes y cosas relacionadas con la imagen de manera más o menos profesional. De hecho estuve trabajando en televisión un tiempo, haciendo producción y bueno, más del mundo de la imagen. Y luego la música siempre ha sido mi afición prioritaria. Primero como fan, de ir a conciertos, de escuchar mucha música y luego como músico en sí mismo. Entonces el juntar las dos cosas, en mi caso surgió de una manera que podríamos decir que fue natural. O sea, no fue una cosa que yo buscara, no fue una cosa provocada, sino que fue una cosa que surgió de manera espontánea. Que quizás con los años y después de dar muchas vueltas tenga un sentido, que al principio quizás era un poco más aleatorio. Entonces no fue algo premeditado, no fue algo de coger una cámara de pequeño y quería hacer fotos de música y tal, sino que fue algo mucho más pues eso, un proceso natural de llegar a un sitio donde todo lo que conforma tu entorno y lo que conforma tu día a día, pues se une en algo que tiene más fuerza que las otras cosas por separadas. Y luego porque también yo creo que uno tiene que potenciar los talentos naturales que puede tener, que a veces los sabe de pequeño y quieres ser médico y eres médico y a veces los descubres con la edad. Entonces sin ánimo de parecer demasiado egocéntrico yo cuando empecé a hacer las fotos de música vi que tenía un cierto talento para ello, ya sea por formación o por historia o porque simplemente tenía ese talento y decidí continuar y profundizar en ello. Vale, hablar de cultura hoy en día es exactamente complicado. Yo creo que estamos viviendo una época ya no sólo hablando de cultura, sino hablando en términos sociales, económicos, en términos globales, una época de profundos cambios. Profundos cambios que están afectando a nuestra manera de relacionarnos entre nosotros y con el propio entorno. Y la cultura que en el fondo siempre ha sido a lo largo de las diferentes épocas históricas un reflejo de una sociedad, de unas pulsiones del ser humano y de unos deseos y de unas frustraciones que todo eso se proyecta. Ahora mismo es muy difícil hablar de cultura en sí mismo porque no sabemos muy bien hacia dónde proyectarnos desde el momento en el que no sabemos muy bien dónde estamos. Si nos fijamos en los casos, siempre se ha dicho que al final del siglo XX los cambios se habían acelerado muchísimo, pero todo lo que ha sido el siglo XXI desde el año 2000 hasta ahora, los cambios son tan salvajes que es imposible asimilarlos y la cultura no los asimila. Entonces, por un lado, tenemos una tendencia que nos dice que la cultura, lo que decía Ana Pregunta, se ha vuelto algo efímero, algo insustancial, algo que no se valora, que no tiene un peso cultural o un peso histórico como tenía antiguamente, pero sin embargo, desde un punto de vista contrario, que a veces hay más gente con talento, más gente creativa, más plataformas para dar rienda suelta a todos los impulsos que tenemos, todo está al alcance de la mano. Ya no hay esa distinción del artista como una élite ligada a la burguesía, con unas posibilidades que te permitían acceder a ciertos campos, ahora ya eso no existe. Ahora todo el mundo tiene la posibilidad de desarrollar ese talento creativo y de convertirse en artista, entre comillas, con un montón de medios a su alcance para no solamente llegar ahí, sino además dar a conocer su trabajo. Entonces, entre ese equilibrio, entre lo efímero que no tiene peso y una cultura mucho más democrática, es donde estamos moviéndonos ahora mismo. Entonces, desde dentro, desde el punto en el que estamos nosotros ahora mismo dentro, es muy difícil vislumbrar hacia dónde vamos a ir, o sea, hacia dónde va a terminar, si va a ganar el lado del efímero o si realmente esa creatividad que explota cada minuto que tú te metes en internet, hay vídeos, hay animaciones, diseños, todo eso va a acabar derivando en algo consistente, sin quedarse solo en el ciberespacio. Entonces, ¿hasta qué punto se ha devaluado la cultura? Yo realmente, ahora ya, opinión personal, eso sería más o menos una especie de visión del campo, personalmente pienso que no, que no se ha devaluado, pienso que es un momento cultural súper ilusionante para la gente que tenga interés. Sí que es verdad que hasta ahora quizás la cultura te la daban y tú la recogías, o sea, estaba como más impuesta. Y ahora es el interés personal el que hace que busques e investigues un montón de cosas que están por conocer y que están al alcance de la mano, o sea, que están para que las cojas. Entonces, a mí me parece muy emocionante eso. Complicado para poder sobrevivir ya si nos metemos ya en términos de negocio, industria, dinero... Desde ese punto de vista es muy difícil, pero desde un punto de vista estrictamente cultural, artístico, quitando un lado que no se debería hacer, pero olvidándonos de lo que sería la parte económica y centrándonos solo en el arte puro, creo que es un momento maravilloso, maravillosísimo, sinceramente. Realmente yo lo que... Sobre el tema de la gente, de las generaciones nuevas que están como muy por delante de nosotros, o sea, si entre nosotros y nuestros padres hay un salto, entre nosotros y los que vienen detrás, el salto es inmenso y todavía no se hemos dado cuenta. O sea, hay gente que ha nacido dentro de las redes sociales, cosa que para nosotros es algo muy nuevo, gente que ha nacido en internet, gente que ha nacido sin comprar un disco, sin comprar un libro, y no, no... Esa barrera, ese salto cultural que tenemos hacia ellos es mucho mayor que el que teníamos antes. O sea, yo no creo que ellos realmente sean un reflejo, al revés. Yo siento que es una generación muy pionera que ha descubierto y está creando muchísimos caminos que nosotros desconocíamos y que a día de hoy ni siquiera concebimos como tal. El ejemplo, por ejemplo, de los youtubers, la gente que hace vídeos en YouTube. O sea, eso para nosotros es... No terminamos de concebirlo como... Y es una forma de arte, diferente, pero no deja de serlo. Nuestros padres... Había cosas distintas, pero por ejemplo, si nos ponemos a mirar la música, era distinto a lo mejor el soporte, distinta manera de promoción, distinta manera de enfocarlo, pero al final el proceso industrial era exactamente el mismo. O sea, era un cantante, un grupo, grababa un disco, eso se producía, eso se vendía en un mercado, y se compraban más, se compraban menos, había CDs, había tocadiscos, había cintas... Dejaba de ser... Y el gran cambio viene después. El gran cambio viene a partir del año 2000, a partir de que... O sea, la gente que ahora mismo tiene 17 años, que nació en el 99, esa gente no ha visto en su vida un disco físico, no ha comprado una revista en un kiosco, no sabe lo que es. Cosa que nosotros con nuestros padres, pese a que la diferencia era grande, no tiene nada que ver con la que hay ahora. Entonces, están abriendo camino en un mundo nuevo, y el problema es que los que tienen que industrializar eso, no saben manejarlo. O sea, ellos se manejan, ellos viven en las redes, se organizan, y lo viven como algo propio, pero la gente que tiene que producir esa industria y convertir eso en la forma de vida de un montón de gente que tiene que comer, no sabe muy bien cómo darle la vuelta y convertir eso en un negocio, porque no es nada fácil. Entonces, yo creo que el gran problema viene ahí. Que haya habido un salto generacional que todavía no se ha visto con claridad y que es muy difícil de unir ambos puntos de vista. O sea, los chavales eso, los que tienen ahora 16 años, al final es el público que... La nueva generación, su forma de ver la vida no tiene nada que ver con la nuestra, absolutamente nada que ver con nuestras posesiones. O sea, es una generación que tiene el mundo en un móvil. Su mundo está ahí, pero absolutamente, no como nosotros, que todavía necesitamos... Nosotros hablamos de, no, lo que era quedar antes, lo que era todavía... Todo eso, eso es nostalgia pura. O sea, eso ya no existe. Eso ya es otra cosa. Eso hay que olvidarlo. Entonces, nosotros nos enfrentamos a la industria con esa mentalidad. De las reuniones cara a cara, de te voy a vender un producto... Todo eso hay que olvidarlo. Hay que vender otras cosas, crear personajes, vender formas de ver el mundo... Todo cambia. Es como el ocio, los campeonatos de videojuegos con millones de seguidores. Eso es una cosa que hace, ya no te digo hace 16 años, hace 5 o 6 años era absurdo. Y ahora mueven un dinero y una industria gigantesca que, bueno, pues... Diferentes términos que la gente que maneja debería intentar investigar, más o menos, por ahí. A ver, la necesidad de transmitir y de enseñar son, básicamente, son dos motivos. Siendo sinceros y de manera objetiva, el primer motivo es un motivo económico. Por lo que decíamos antes, la industria ha cambiado de manera radical. Los productos desaparecen, no se compran, no se compran productos sólidos, pero el conocimiento sigue siendo un valor. Y el conocimiento, a pesar de todos esos cambios, no degenera. Sigue siendo un valor apreciado. Entonces, yo siempre he pensado que, en lugar de pensar o de quedarse anclado en una forma de industria que tiende a desaparecer, que ya no funciona, lo que uno tiene que hacer es adaptarse a los nuevos tiempos y reinventar la manera de monetizar el talento. Entonces, una manera es transmitir conocimiento. Eso sería, desde un punto de vista material. ¿Vale? Desde un punto de vista un poco más espiritual. Pues, yo creo, pienso que es bueno que las cosas se cuenten. Y, sobre todo, yo, con respecto ya muy concretamente a la fotografía musical, creo que es un campo que, en los últimos años, se han devaluado de manera importante. No solo por la industria del público, sino incluso la gente que la hace, que se dedica a ello de manera aficionada, no la trata con el respeto con lo que se debería tratar. Entonces, también parte, desde un primer momento, como una actividad empresarial. Y desde un segundo momento en el que uno decide, bueno, pues voy a hacer esto, el segundo objetivo es intentar dotar a la fotografía de concierto de la seriedad que realmente para mí tiene y que creo que tiene para la industria. O sea, no solamente es transmitir conocimientos técnicos de cómo se hace una cosa, cómo se hace otra cosa, cómo se dispara una foto, que eso, al final, está en los manuales, sino intentar transmitir, cuando yo doy los talleres, intento transmitir la pasión que yo siento hacia lo que hago para la gente que está ahí en ese taller, para que la sientan igual. Y cuando tú sientes algo que quieres y haces algo a lo que tienes cariño de verdad, lo tratas de una manera mucho más respetuosa. Entonces, creo que la única manera de que, frente a la industria y al público, estemos reconocidos como lo que tenemos que estar reconocidos, es tratando nuestra profesión con un cariño y una pasión especial. Entonces, yo, cuando doy los talleres más que contar, que también hay, lógicamente, cuentas, anécdotas y tal, lo que intento es transmitir eso. O sea, que lo que hacemos es algo serio, que lo que hacemos es algo que se viene haciendo desde el principio, que nuestra labor es tremendamente importante y que, como tal, debemos comportarnos hacia el resto y hacia el exterior, para que la gente que está alrededor nos vea como algo importante, no como una pieza más, no como una cosa añadida, incluso como una molestia, sino como una pieza más del engranaje, igual de importante que el promotor, o igual de importante que el técnico, que el cantante, o sea, una pieza sin la cual esto no funciona como debería. Entonces, yo eso, siempre he sentido la necesidad de... porque es una cosa que yo quiero mucho, que vivo mucho, y que para mí es muy importante de transmitir eso a la gente con la que doy los talleres. Porque eso creo que es más importante que el saber apretar un botón o poner un menú, y eso al final se aprende en cinco minutos. Lo otro es tomar esa conciencia de lo que estamos haciendo y hacerlo con la intensidad que merece y que requiere para funcionar. Los límites de la fotografía en la música... A ver, en el... Si retomamos un poco lo que decíamos antes, que la fotografía en la música sirve para crear iconos que luego van a figurar en el imaginario de la gente, entonces, de ahí la importancia que tenía como tal y con la misma importancia, con el mismo respeto que tratar al personaje. Entonces, los límites realmente los impone el propio artista, ya no sólo con los permisos que te puedan dar o no te den, sino con lo que es y lo que representa y lo que quiere representar. Entonces, nuestro deber es ser conscientes de lo que ese artista realmente está buscando representar y representarlo. Y ahí está el límite. A veces te lo cuentan y a veces no. Entonces, ahí está la capacidad de saber hasta dónde tienes que llegar o no, dependiendo del artista lo que quiere mostrar o no. Y tú tienes que ser consciente y tener ese ojo de saber qué es lo que está vendiendo ese personaje. Entonces, ejemplos los que... Hay muchos. El ejemplo que trascendió, el ejemplo de Beyoncé, que ya no grita fotógrafos porque la sacaron en unas fotos que quizás otro artista de otro tipo de música quisiera vender esa intensidad, pero ella no vende eso. Entonces, ella, aparte de ser una artista, también tiene un negocio y tiene una empresa y tiene un icono que le genera unos beneficios económicos y eso le perjudica a esa imagen que ella quiere vender. Entonces, en nuestra mano está el saber que eso no se puede hacer. Hay otros artistas que a lo mejor sí les interesa porque venden otros valores, porque venden rebeldía, porque venden agresividad... Da igual, porque venden revolución... Entonces, ahí sí. Entonces, no hace falta... A lo que voy es que no hace falta que alguien te ponga esos límites físicos, sino que nosotros, desde nuestro punto de vista de profesionales, tenemos que saber qué es lo que estamos vendiendo al público. Ese artista, su empresa, su figura, su icono, tiene unos valores alrededor que nosotros tenemos que representar. Y esos valores son los que nos ponen unos límites u otros. Es así de fácil, en teoría, y así de complicado en la práctica, claro. Porque hay que saber... Eso se aprende, sobre todo, cuando uno tiene la suerte de trabajar con un artista a lo largo del tiempo continuadamente y conocerle personalmente y saber dónde están esas barreras, que no es fácil. Si no, pues al final aplicar el sentido común. Pues la fotografía musical, como tal, ha existido desde el Renacimiento, incluso antes. O sea, la música es sonido, pero nosotros cuando hablamos de músicos y cuando hablamos sobre todo de músicos desde nuestro punto de vista de música popular, de iconos, pop y todas esas cosas, la música es sólo una parte del conjunto, que es la fabricación de iconos, en la que entra la música, la promoción y, sobre todo, la imagen. Aparte de eso, también es historia. O sea, de los grabados que hay en las catedrales, donde se ven los instrumentos antiguos, o el libro del siglo XV, donde se ven esos dibujos del laúz y todo, los trovadores y todo eso, viene siendo lo mismo que hacemos nosotros. Es una recompilación histórica que va unida y, además, es inseparable. Otra cosa es que ese valor histórico cada vez se haya perdido más, porque hay muchísimos más fotógrafos. O sea, antes una foto no necesitaba ser perfecta, simplemente era una especie de documento de una realidad. Y nosotros conocemos a los Beatles porque hemos visto fotos de los Beatles. Y eso genera una imagen mental. Tú oyes los Beatles y ves a los Beatles. Hoy en día no tiene, quizás, tanto ese valor, pero aún así, y sobre todo con lo que hemos hablado antes de la temporalidad de la cultura y esa volatilidad, quizás hoy en día será más importante todavía el fabricar esos iconos que sean más consistentes. Porque si una canción es gratis y es volátil y se escucha y se olvida, cuanto más estímulos asocies a esa canción, tanto de diseño como visuales, eso hace que el recuerdo sea mayor. Entonces, si las cosas tienen una vida mucho más corta, porque cada vez se graba más y se pone más y se consume más rápido, cuanto más cosas asocies a ese estímulo, más va a perdurar en la mente de los demás. Entonces, yo creo que hoy en día, perdiendo el valor histórico de la fotografía musical, sí que tiene un valor de fabricación de iconos globales que es tremendamente importante para que, lo que decíamos antes, si una cosa dura poco en el tiempo, cuanto más tengas asociado para recordarlo, más se va a quedar. Si a ti te ponen una canción en la radio que dura unos segundos, bueno, en la radio ya no porque nadie escucha la radio, en Spotify, una canción que dura unos segundos y eso unido a una imagen muy potente de ese artista, es mucho más fácil que tú recuerdes la canción, el título, el artista. Igual que, por ejemplo, una tipografía de una portada es sumamente importante que no lo parezca. Lo visual es tremendamente importante para mantener el recuerdo en la mente de las personas y asociar fotos a canciones o a música ayuda mucho a eso. Entonces, yo creo que la fotografía musical es mucho más importante de lo que se puede pensar una vez perdido ese sentido de elemento de documentación, que era hasta hace poco el fin principal que tenía. Yo creo que eso se ha perdido y sí que es verdad que con los móviles y con las tablets y todo eso se genera mucha imagen, entonces ya no se nos necesita como historiadores, pero tenemos que hacer que lo que sería nuestro enemigo se convierta realmente en nuestro apoyo y esa duración escasa se convierta en un arma que nosotros utilicemos si vendamos esa imagen de, oye, necesitas una imagen muy potente porque si no se te va a olvidar muy rápido, entonces cuanto más potente sea la imagen y ahí entramos nosotros, diseñadores, gente de moda, absolutamente todo lo que está metido dentro de la fabricación de una estrella del pop. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!